Con el martillo dando, y no tragar el humo, con el martillo dando compañeros, que somos más que uno, con el martillo dando... Reportando para Borrea TV desde acá, desde la sede del Banco Provincial, nos encontramos frente a una protesta de trabajadores del Banco Provincial quienes manifiestan en pro de sus derechos laborales, los cuales les están siendo ignorados. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Labrador, represento al Sindicato Bolivariano del Banco Provincial. Aquí estamos un grupo de compañeros reclamando por el pago indebido del FIECOMISO. Tenemos más de 6.000 trabajadores que metieron recursos para reclamar sus derechos del FIECOMISO ante el TCJ. Aunado a eso, tienen tres años sin discutir la contratación colectiva del Banco Provincial. Tres años que no se ha discutido la contratación colectiva. Aunado a eso, el banco está incumpliendo con la ley, porque está despidiendo a los trabajadores y no está cumpliendo con el decreto presidencial de inamovilidad. Aunado a eso, cuando le sale, el trabajador se ampara y va a la inspectoría y le sale el reenganche, el Banco Provincial desacata esa orden. Y él dice que prefiere pagar la multa antes de reenganchar al trabajador. No conforme tampoco con eso, el Banco Provincial no cumple con la cartera agrícola. Un decreto presidencial para ayudar el incremento de la producción nacional de alimentos. ¿Y los créditos para los productores? Tampoco cumple con eso. Y los créditos hipotecarios no cumplen, él no cumple, el Banco no cumple con los créditos hipotecarios, con la cartera, y ha sido multado en dos oportunidades. ¿Ok? ¿Y que las multas son muy pequeñas? Sí, es que ellos dicen que prefieren pagar la multa antes de apoyar al gobierno bolivariano. El llamado, le hacemos un llamado al Presidente de la República para que se aboque, así como solucionó el problema de las personas que fueron estafadas por los créditos hipotecarios, le haga un llamado al Presidente del Banco para que así, como solucionaron el problema de los afectados por los créditos hipotecarios, se solucione a lo interno la problemática que tienen los trabajadores. El Banco está despidiendo a los trabajadores. ¿Cuántos han sido despididos a los trabajadores? Aproximadamente nosotros, cuando el Banco llegó a acá, Venezuela, nosotros éramos 16.000 trabajadores. Actualmente somos 5.600. Eso significa que ha mandado a la calle a más de 12.000 trabajadores. ¿Y ahora trabajan más? Sí, ahora trabajamos el triple y con salarios que no superan 2 millones de bolívares. ¿Los beneficios? Los trabajadores sacaron a sus padres del HCM. Los trabajadores han sacado a los padres del HCM porque el sueldo no alcanza, señores. Todo queda allá adentro. Nosotros estamos desprotegidos totalmente porque el sueldo que nos paga el banco mensual se nos queda allí. Nos quitan el HCM, nos aumenta, no podemos llevar a los padres. Por eso tuvieron que sacarnos automáticamente a los padres de la póliza del seguro. Aparte de eso, la ministra del Trabajo sacó una decisión para que el trabajador no siguiera desprotegido con la contratación colectiva. Y el sindicato patronal no ha querido sentarse a discutir la contratación colectiva que es para el amparo de más de 5.200 trabajadores. ¿Por qué han votado desde que la ministra dio la decisión? Más de 1.500 trabajadores están afuera para no cumplir la decisión que emana el Ministerio del Trabajo. Y le pedimos a la ciudadana ministra y al doctor Elio Colmenares que responda ante los atropellos que está cometiendo el banco provincial en cuenta de los trabajadores. El banco no cumplió con la ley, violó la ley del trabajo. Ellos dicen que cumplen con la ley y es mentira. Votaron personas enfermas y no quieren cumplir. Ellos dicen que ellos son perfectos, que ellos cumplen con la ley y es mentira. Despidieron personas estando enfermas, discapacitadas y no nos hacen caso en ningún organismo. Le hago un llamado al presidente Chávez para que se presente o nos llame porque nosotros estamos dispuestos. Y mientras nosotros sigamos en esta lucha, seguiremos con esto y no nos van a parar. ¿Cómo tiene zona de activa del banco? El señor Pedro Rodríguez. Bueno, ese es el director, el presidente del banco y a la vez el señor José Luis Salas, que es el que tiene el caso de nosotros. Él nos evade cada vez que nosotros venimos para acá y no nos quiere atender. Ellos son personas que excluyen, que votan porque, no sé, dicen que esta persona no me gusta, esta sí me gusta. Y hay una inamovilidad laboral y ellos hacen despidos masivos, o sea que ellos están incumpliendo la ley. No es como ellos dicen, que cumplen con todo, que no, que nosotros podemos ayudar a las personas, que nosotros somos personas que nosotros podemos salir adelante, todos juntos y es mentira. Ellos votan personas, hay inamovilidad laboral. Votaron más de 5.000 personas y esas personas estamos dispuestas y estamos en la calle, estamos exigiendo nuestro derecho como ex trabajadores. ¿Usted fue despedida? Sí, yo fui despedida. Bueno, de hecho, yo soy una persona afectada. Yo tuve una caída en el banco provincial, en las instalaciones del banco, adentro, cumpliendo con mi trabajo. Y el banco nunca me quiso hacer caso. Tengo demanda en Insacel, en el Ministerio del Trabajo, pero el presidente del banco y el abogado laboral, José Luis Salas, se niegan a pagarme. ¿Tú estás, pediste esa demanda hace cuánto tiempo? Esa demanda tiene dos años. Y todavía nada. ¿Tú crees que aquí hay algunos intereses ocultos? Sí, hay intereses ocultos, es lo que pensamos, porque ya tenemos mucho tiempo, yo creo que ya es hora de que alguien se pronuncie, por lo menos el presidente de la República, o por lo menos algún ministro, algún diputado que nos atienda el caso. Somos varias personas, aparte de mí, son muchas, son muchas personas. ¿Y cómo se están organizando ustedes? Nosotros hacemos asamblea, bueno, nos organizamos, hacemos asamblea, por lo menos una vez al mes, nos reunimos, lo que son los ex empleados del banco, y ahí discutimos en las reuniones que hacemos sobre los problemas, personas enfermas, las personas que no nos pagaron un fideicomiso, nos deben interés, no lo quieren pagar. 25 de noviembre hemos hecho demanda entre el Tribunal Supremo de Justicia, tampoco, así que por favor, hacemos un llamado al presidente de la República, que estamos dispuestos a ir donde sea, a hablar con él, a estar con él, para que él nos diga qué podemos hacer. El 25 de noviembre de 2009, nosotros introducimos una demanda contra el Banco Provincial, representado por el grupo ANAUCO. Resulta ser que a los siete meses, nos dice, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde dice que nuestra demanda no fue admitida, o sea, es inadmisible porque se trata de la leyenda de la demanda, que son intereses, de que hay intereses difusos y no colectivos, o sea, cuestiones de argumentos legales, ¿verdad?, que utilizan tanto la parte que nos defiende como la parte que se supone tiene que impartir la ley. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó de que nosotros, que nuestra demanda es inadmisible. ¿Pero qué es un colectivo de más de 5.000 personas en medida? Somos más de 6.000 personas. El 25 de noviembre nosotros introducimos la demanda, ¿verdad?, firmado allá. Éramos 690 personas que firmamos en el Tribunal Supremo de Justicia. Ok, perfecto. Luego, cuando nos dan esa sentencia, sé que es inadmisible porque no somos un colectivo. Por lo menos 690 personas. ¿Quién dio la sentencia? El Tribunal Supremo. ¿Pero qué juez? Sé que hay uno, y lo tengo, yo lo tengo por ahí, en el seducir que está ahí, lo tengo allá. Entonces, podría ser que luego hacerlo, quise afirmar, etc. Entonces, nosotros tenemos, aparte de la demanda, tenemos 5 años peleando con el Banco Provincial, amitosamente, o con el Ministerio del Trabajo, con la Asamblea Nacional. El día que recibió el señor Soto Rosa, la presidencia de la Asamblea Nacional, se le entregó a su asistente un dossier completo, íntegro, de todas las gestiones que nosotros hemos hecho. Y resulta ser que ya tenemos unos cuantos días de la instalación de la Asamblea y no se ha mencionado absolutamente nada. En el despacho del presidente entregamos, el viernes antepasado, otro dossier, no tenemos respuesta. En la vicepresidencia tampoco tenemos respuesta. Con el señor Coronel Carrizales, que era el vicepresidente de la República anteriormente, no tenemos respuesta. Asamblea Nacional, el Ministerio del Trabajo, nadie. Eso simplemente es todo, el 90% de personas que estamos haciendo reclamos somos de la tercera edad. Y esperamos que una simple respuesta, pero que no nos la den en la cuarta edad, por favor. ¿Su nombre? Raúl David Allen. ¿Cuáles son las acciones que ustedes, qué es lo que ustedes están demandando y cuáles son las acciones que piensan tomar? Las acciones que estamos demandando es que el banco cumpla con la ley. No siga despidiendo a los trabajadores que están amparados por el decreto presidencial. A un lado que le pague a los trabajadores su fiecomiso como está contemplado en la ley. El banco estafó a los trabajadores que fueron despedidos. No les canceló su fiecomiso correctamente. Aparte de eso, el banco tiene tres años sin discutir la contratación colectiva. Y estamos exigiendo que se discuta ya, porque la ministra del Trabajo ordenó que las dos organizaciones que representan a los trabajadores en el Banco Provincial, como lo es el Sindicato Patronal, Sintra Banprosa, y nuestra organización sindical, el Sindicato Bolivariano, los trabajadores del Banco Provincial, que unificaran los proyectos y iniciaran la discusión, presentaran un proyecto nuevo para iniciar la discusión. El Sindicato Patronal introdujo ante el TCJ un recurso de nulidad sobre la providencia de la resolución 6869 emanada de la ministra del Trabajo. Y es, de alguna manera, eso es lo que tiene trancado el juego en estos momentos. El llamado también, como lo hizo la compañera, es a la ministra del Trabajo para que se aboque a, de una vez, hacer una sentencia firme que le obligue al Sindicato Patronal a que se lleve a cabo la discusión del contrato colectivo. Una pregunta. ¿Y a ustedes no les parece injusto que esta gente que compraron el Banco Provincial, que son extranjeros, estén sufructuando de la riqueza del país y encima de eso explotan y maltratan a sus trabajadores? El Banco Provincial es la institución financiera del país que más recursos obtiene y el que menos invierte a lo adentro del país. Y lo que hacen es expropiar todo el dinero que perciben, se lo llevan a España para enriquecer las arcas allá y aquí lo que dejan es miseria y hambre a sus trabajadores. Sí, porque el Banco Provincial es un banco capitalista que no vela por los intereses de sus trabajadores. Ellos lo que velan es por su capitalismo y llenarse las arcas en España y dejar toda Latinoamérica destruida. Porque ellos tienen presencia no solamente aquí en Venezuela, sino tienen en Argentina, en Brasil, en Colombia y en otros países de Latinoamérica. El mismo embate neocolonialista que destrozó a Biasa, a Herolídea Argentina y que está también atentando contra la libertad y contra el movimiento de los trabajadores en Venezuela. Sí, algo muy parecido. Lo que pasa es que aquí no han estado declarados en quiebra, porque realmente lo que ellos están haciendo es a través de los mecanismos de presión, presionar a los trabajadores para que los trabajadores no exijan sus derechos, pero les pagan una miseria a los trabajadores e incluso lo que hacen es explotarlos. Como dijimos anteriormente, el trabajador hace tres puestos de trabajo, porque antes eran los 16.000 y ahora somos 5.000. Eso significa que han bajado de la cantidad de trabajadores 10.000 personas a la calle. Y encima de eso, ellos desobedecen todas las leyes del país. El presidente del banco manifestó que él cumplía con la ley y eso es totalmente falso, porque si él cumpliera con la ley no hubieran trabajadores despedidos, no hubieran trabajadores amparados por las pectorías del trabajo, no hubieran trabajadores reclamando sus derechos. Entonces, el banco provincial no cumple con la ley. A un lado que tienen tres años sin discutir la contratación colectiva y han salido ordenanza y providencia administrativa donde han dicho el Ministerio del Trabajo que se tienen que sentar a negociar la contratación colectiva y él se niega junto con su sindicato patronal. Por eso es que estamos diciendo que el banco provincial nunca cumple con la ley. ¿Y ese sindicato de dónde salió? Ese sindicato tiene 20 años dentro de la institución y en vista de los cambios que se te vienen dando a nivel de Venezuela por el proceso revolucionario, fuimos constituidos un sindicato bolivariano a fin de defender los derechos, porque el sindicato patronal no cumplía con lo que está establecido en el marco de defender los derechos de los trabajadores y nosotros estamos en busca de la dignificación de esos trabajadores. Es por ello que estamos en esa lucha y es por ello que es primera vez en la historia que se ha presentado un problema que el banco no quiere discutir la contratación que les diga. ¿Y por qué no la quiere discutir? Porque ellos siempre quieren discutir es con su sindicato que les hace el favor de no defenderle los derechos de los trabajadores. Obviamente es un sindicato desclasado, patronal y títere. Sí, son unos títeres del banco provincial, de la directiva del banco provincial. Son unos títeres que lo que le hacen es el juego para que los trabajadores sigan siendo explotados y no tengan un salario justo como es el deber ser. ¿Es un sindicato que no trabaja para nadie? No, el sindicato trabaja para su propio beneficio. Lo que hacen es enriquecerse y en vez de favorecer a los trabajadores venden la contratación colectiva. En nombre de los 5.200 trabajadores que trabajamos en el banco provincial le hago un llamado a la ciudadana ministra, al doctor Elio Colmenares y a nuestro presidente Hugo Chávez Fría que por favor nos ayude y para que el sindicato patronal ponga su actitud en contra de la clase trabajadora. Por favor, que ya se sienten a discutir la contratación colectiva porque tenemos el sueldo desmejorado. Estamos sufriendo atropellos injustamente. Estamos sufriendo... Tenemos una cantidad de trabajadores que están votando desde que la ciudadana ministra emanó la decisión. El banco provincial se dio la tarea de votar y dijo, dice, estando en la movilidad tenemos más de 1.500 trabajadores fuera de la institución desde abril a estas alturas que vamos. ¿Qué ministra fue este video? La ciudadana ministra María Cristina Iglesia. ¿Dio la inamovilidad? ¿Dio la inamovilidad? ¿Dio la inamovilidad? Sí, los trabajadores están amparados por el decreto presidencial, el feuro sindical y sin embargo ellos no acatan la ley. Ellos no acatan la ley. Aún así, aún así, le estamos, le suplicamos, le pedimos al sindicato patronal que ponga su actitud en contra de la clase trabajadora y se siente a discutir la contratación colectiva que es el beneficio de los trabajadores que quedamos todavía. Estamos huérfanos de contrato colectivo. ¡Ese es todo! El martillo da a tu compañero y no tragar el humo Es verdad que la palabra cual martillo se levanta Y hasta dicen que una sola puede acabar con murallas Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza Con el martillo dando Y no dejarse dar Con el martillo dando compañero Y hacernos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!